Bueno, alguien que nos apoyó mucho y nos ha apoyado siempre que venimos acá al Cerezo es el licenciado Jesús Manuel Moreno, que es director de aquí del penal licenciado. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, estamos muy contentos. Este momento de esparcimiento de las internas es muy especial, es muy emotivo y esta chispa de energía positiva es la que ocupamos en este centro. Muy agradecidos, muy agradecidos. De verdad que el recimiento siempre ha sido, pero no esta ocasión, hilados con Radiorama y con Televisa Mexicali y la Maruja, a la gente, a las familias que nos están viendo en todo el estado que nos ven con este programa de Televisa Mexicali, bueno, que tienen alguna interna acá, bueno, que vean que también hay muchísima diversión y sobre todo que también pasan momentos muy agradables, ¿no? Esto sirve. Así es, definitivamente, definitivamente la misma visita que viene el fin de semana, pues interna ya le comentará, ¿no? Hay muchas actividades, es muy importante la labor y el apoyo de ustedes, entonces el interno quema es el reflejo que estamos viendo ahorita, ¿no? Sobre todo de pasar momentos agradables, sobre todo que, bueno, usted como director y, bueno, toda la gente de la Secretaría que nos ha apoyado, la gente del gobierno del estado que nos ha abierto las puertas y la confianza para seguir llevando a cabo estos eventos que es para que la familia se una en cierta parte. Así es, así es, porque en su momento, estas personas que están aquí internas, en su momento van a obtener su libertad, ¿no? Van a salir a convivir con nosotros, pero esto es parte de su reinserción social, que es el compromiso que tenemos como seguridad pública, como gobierno. Bueno, ojalá que sigan abriendo las puertas para volver a venir, es la primera vez que ven un programa de televisión en el estado, la primera vez que un programa de radio como Radiorama, bueno, abren las puertas del Cerezo y sobre todo muchísimas, ojalá algún día podamos hacer algo también con los chicos, con los hombres también. Claro que sí, claro que sí, cordialmente invitados bajo los procedimientos respectivos y muy felices aquí de estar, muy contentos. Hasta Tijuana vamos a ir, a Longo, a donde se pueda, vamos a organizarnos para hacer algo bien. Así es, así es. Muchísimas gracias y vámonos con lo que sigue, que les van a encantar estas imágenes. Gracias al licenciado y gracias a toda la gente del gobierno del estado, a la gente de la Secretaría que nos ha apoyado por todo. Gracias. O sea, el famoso Larry, dicen que es el que más ha disfrutado toda la pachaca. Bueno, también nosotros tenemos otro Larry, no importa que no conozcas al Larry aquel, aquí tenemos a otro que es pachanguero, que le gusta tomar de todo, por ejemplo, Larry Hernández, ¿a qué sí te gusta? No, no, está muy loco el Larry Hernández. Bueno, el cuñado también, o sea, el otro Larry. Gracias. ¡Pachanguero! 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 Fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes Yo no comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base De esa forma el escándalo Sé que tú andas buscándolo Dale, mételo hasta abajo y levanta los ojos Dejarte mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo Al menos te suba el líquido Yo no soy tímido Ahora puse el bully Coloco el millón puesto pa' morderte el bully En medio de detención de guapa, salte el rolli Nosotros la montamos aunque llegue la policía What, 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 yeah Recaución que llegaron los perros salvajes Oye, lo valido porque se me caen Me dijo, mi cirujano Bájale, me dijo el doctor Gustavo Espablanco Que es el que te patrocina Todo el kit de arriba Y que mucho, ya están recién hechos, no puedo Se lo recomiendo, gracias Oye, ya vamos a hacer el video Oye, una cosa De verdad Mexicali hemos cambiado tanto Que hoy hay más casinos que otros ¿Sí o no? Llegó una pared de Los Ángeles Y tú ven, te sales de la línea Te vas derecho Ahí va a haber un letrero de un casino Das vuelta, pasas el casino Le dije, más dos casinos Vas a ir ante la vuelta a la izquierda Va a haber un casino con unos carros del año afuera Y das vuelta a la derecha Te sigues derecho Vas a pasar dos casinos Uno con muchas luces Y un león Sigues derecho Ahí va a haber un casino No da vuelta O sea, así o no Hay más casinos Hay más casinos Mexicali hay gente que no iba a Las Vegas No se la vi en el casino No, pero hay gente que no sabe jugar más Porque más se está abriendo los chicos El otro día acá, señor Tenía una fila otra vez ahí atorada Y picándole y no sé qué Le echaba monedas Y le pegaba Me dije, ¿está creer que está en Las Vegas? Le dije, doña Hay gente que quiere utilizar la máquina Me dijo, mientras siga ganando Le sigo echando Le dije, doña Es máquina de sodas Voy a cantar Suavecito Suavecito, suavecito Me pudo Suavecito, suavecito Y ahora estoy con mi amiga Susy Aguilar Que no ha parado Trabajando como la voz gemela de Jenny Susy, ¿cómo estás? Muy bien, Maronjita Ya sabes, híjole, mucho trabajo Cenada A Tijuana A ver, yo estuve acá en San Luis En San Luis En Sonohita Bueno, en todos lados estás Pero déjame preguntarte ¿Qué es lo que le gusta tanto a la gente? Porque te cambias dos veces de show ¿Qué más hay en tu show? Es un show completo Fíjate que a la gente le ha gustado mucho La interacción De acción Claro, así con ellos Porque pues la copita, tú sabes O sea, cantamos todos los éxitos de Jenny Dime cuál una sí que no falta en el show Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda Más o menos Esa me gusta Oye, de verdad Susy, ¿dónde te pueden seguir en Facebook? Contratarte y todo Claro que sí El teléfono que aparece de contrataciones de Susy Ahí está Con mi manager Que es el mismo mío O sea, que es la misma empresa Así que ahí pueden contratar a Susy Claro que sí Y también en Facebook En Facebook Susy Aguilar S-U-X-Y Aguilar Ahí se van a dar cuenta de todos Todos los movimientos Todas las presentaciones O sea, estamos muy, muy activos Ahorita con mi manager Que ahora andamos con todo Gracias mi gente bonita Por seguirnos Y de esta manera Nos despedimos ¡Aplauso! ¡Bravo! Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Este programa con todo el corazón Desde el Cerezo de Mexicali Muchísimas gracias a las muchachas Por sus regalos Que Dios los bendiga mucho Disfruten el sábado Y recuerde Que siempre, siempre Lo que viene es mejor ¡Aplauso! Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Sube! 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 ¡Sube!